regresamos al noticero y ya está en el estudio todo de naranja podríamos decir que vino de veraza de verazategui sí verazategui era el club todo naranja el club pero no es mateo álvarez para traernos novedades no de verazategui sino del fútbol en general porque bueno damos inicio allá a una nueva temporada sí pero no bueno todo eso que quede y que recaiga en la responsabilidad de mateo que además hay con otros tintes también más políticos más también también tenemos mucha más policiales porque también por el lado de los policiales también va que toca también a lo a lo deportivo pero bueno contento contento de volver vuelvo a volver de vuelta se te extrañaba sí 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 bueno vamos a hablar un poco sobre lo que pasó ahora en boca porque allanaron la bombonera y también allanaron la casa del hermano de riquelme ayer a las nueve de la mañana gendarmería nacional junto también a gente de la policía de la ciudad allanaron las oficinas de la bombonera distintas sedes del club también allanaron también el polideportivo el quinquela el benito quinquela también allanaron en la bombonerita además de también otras ocho otros ocho domicilios de la ciudad y de la provincia entre ellos en la casa el hermano de juan riquelme hicieron esto por una denuncia de reventa de entradas que tiene que ver que consta del mes de octubre del 2022 ya hace unos diez meses está por ser un año dentro de de poco pues en el cual se jugaron tres partidos en la bombonera un 2 a 1 con aldo cibi un 1 a 0 con vélez y el empate 2 a 2 contra independiente en aquella famosa definición del campeonato en la que la cual este river jugó con eleganó a racing y permitió que boca sea campeón de del torneo bueno ahí estamos viendo en las imágenes lo que se encontró en la casa del hermano de riquelme se encontraron 97 entradas para revender también encontraron 36 pulseritas verdes las cuales se utilizan para comer para consumir gratis en el buffet del club además de también cajas llenas de indumentaria oficial de la institución y también he confiscado la fiscalía confiscaron 22 notebooks y una tablet quisieron confiscar el teléfono de cristian riquelme el hermano del vicepresidente del club pero este dijo que se lo habían robado justamente el día anterior entonces no no sé se los podía dar otra de las cosas que también se está investigando es que en el club también hubo digamos cobros de dirigentes hacia socios adherentes para pasarlo a la categoría de socios activos vos en boca tenés los socios activos que son alrededor de 100 mil que tienen prioridad para sacar las entradas para ver los partidos y otros 200 mil que están que son socios adherentes que están en lista esperando para ser pasados a socios activos entonces lo que se dice fue es que mucha gente o dirigente de adentro del club cobraba a socios adherentes para pasarlos a la categoría de activos otra cosa que este también dicen desde adentro de boca es que todo esto esta investigación ocurrió ahora en el marco o mejor dicho en la previa de lo que es la interna política en el club que van a tener elecciones a fin de año entonces dicen que esto vino desde una denuncia vino desde la oposición después desde la desde la justicia te dicen que no que bueno ellos recibieron la denuncia de que se estuvo cometiendo cierto delito y tuvieron que investigar que se produjo ahora porque estuvieron durante 10 meses buscando pruebas consolidando las pruebas y que recién lo hicieron ahora pero bueno eso es algo que tampoco se puede saber si el que denunció tiene intenciones políticas o no es algo que no se puede saber y que a la policía tampoco le interesa simplemente hubo una denuncia sobre un acto delictivo y la justicia tiene que actuar sobre sobre ello totalmente es así así que bueno lo que se dice que ocurría con estas entradas con estas pases para comer gratis en el bufete y también con la indumentaria es que mucha gente del club lo que hacía hacían tours para extranjeros que venían le daban no sé hospedaje consiguieron hospedaje en hoteles y ese pack contenía entradas para ver los partidos y también este indumentario oficial y eso lo cobraban en dólares entonces se estima que esas esa ruta de alrededor de 2.000 entradas en la casa del hermano de Riquelme se encontraron 97 pero recordemos que también se investigaron oficinas de la bombonera distintos predios del club y también otros 8 domicilios más entre ciudad y provincia que sería alrededor de un total de 2.000 entradas que no entran en los registros contables del club y que se habrían vendido por otro lado que podría ser lo que estamos diciendo ahora paquetes en los cuales a los turistas se les vendían hospedaje entradas para ir a ver a Boca y también indumentario oficial bien bueno eso es lo que digamos para cerrar este tema eso es lo policial que estuvimos viendo recién que toca a lo institucional de Boca y ahora bueno si vamos a ir un poco más a lo que es el deporte el fútbol en sí porque ayer empezó la copa de la superliga con la victoria no superliga no existe más no tenés razón la copa de la liga profesional cambia cada 6 meses cambia el nombre cada rato ya no sabemos ni la liga profesional de fútbol cambia el nombre pero esta no es la liga profesional de fútbol tampoco es la copa de la liga la copa de la liga exactamente cambia el formato cambia de nombre cambian de cantidad de equipos no sabemos ni cómo es pero bueno comenzó la copa de la liga ayer con la victoria de Belgrano 2 a 1 frente a estudiantes y recordemos cómo se juega este formato porque no es un torneo de liga regular como el que se jugó el torneo pasado y el anterior sino que es un torneo en el cual se divide en dos zonas de 14 equipos cada uno juegan todos contra todos juegan 14 jornadas o sea juegan contra los 13 equipos de su misma zona además de la fecha intersonal o fecha de los clásicos digamos por eso que también pasa que por ejemplo los clásicos rivales no están en el mismo grupo o sea River estaría en el grupo A y Boca en el grupo B y también independiente en el grupo A y Racing en el grupo B y así sucesivamente que de hecho es así que es así para que así se juega la fecha de los clásicos entonces por eso juegan 14 fechas y los cuatro primeros de cada grupo pasan a la siguiente fase que inicia en los cuartos de final y en los cuartos de final juegan el primero del grupo A con el cuarto del grupo B y el segundo del grupo A con el tercero del grupo B no sé si se entendió y así sucesivamente sí, sí, con el formato de eliminatoria clásico claro, exactamente y obviamente se juega a un solo partido y con la ventaja de local de él que terminó mejor en la tabla de su respectiva zona bueno, así se juega con formato de fase de grupos tenés después los cuartos las semis y la final también este torneo cuenta para la tabla anual y en la tabla anual en la cual este torneo va a ser importante también para ver la clasificación a las copas recordemos justo, perdón que te interrumpa estaba buscando cuál es la fecha de los clásicos es la séptima fecha obviamente a fecha perdón a día a confirmar aún no se juega digamos no se conoce pero estoy buscando justamente a ver con quién tocaría alguno de los de los equipos y por ejemplo tenemos justamente a Barraca Central contra Sarmiento de Junín como clásico claro, bueno sí hay algunos clubes pero bueno Colón Unión sí San Lorenzo Huracán Estudiantes Gimnasia Rosario Central New Racing Independiente Boca River Tallere Belgrano Platencia Argentino Junior alguno ahí podría discutir un poquito Tigre Vélez Arsenal Defensa y Justicia Banfield Lanús por supuesto Atlético Tucumán Central Córdoba de Santiago del Estero y Godoy Cruz Instituto sí bueno también es evidentemente que no todos los clubes tienen a su clásico rival en la primera edición entonces a veces hay que hacer simplemente un emparejamiento que suenan medio raros para hacer la fecha de los clásicos pero bueno es lo que hay digamos después retomando lo que estábamos esta esta competición es muy importante para ver tanto la clasificación a las copas como también el tema de los descensos en cuanto a la clasificación de las copas es por la tabla anual la sumatoria del torneo pasado con este torneo y los tres primeros de la tabla anual clasifican a la Copa Libertadores excepto River si River termina entre sus tres primeros pasaría también al cuarto porque River ya está clasificado al haber salido campeón también clasifica obviamente el campeón de este torneo y los otros seis siguientes de la tabla anual clasificarían a la Copa Sudamericana después por el lado de los descensos obviamente cuenta tanto para la tabla anual al igual que para los promedios recordemos que van a haber dos descensos el último de la tabla general y el último de la tabla de promedios que en este caso es Arsenal en las dos en este momento si el torneo terminara ya descendería Arsenal y tendrían que jugar un desempate Colón y Huracán en este momento que son los dos anteúltimos que están empatados en la tabla anual tal cual lo tengo acá Arsenal tiene 22 puntos en esta tabla anual Huracán y Colón de Santa Fe tienen 25 es decir solo tres puntos de diferencia con Arsenal y dos puntitos arriba de Huracán y de Colón con 27 unidades estabeles un punto arriba de Vélez con 28 está independiente atentí con eso y en lo que respecta a los promedios del descenso donde mucho más comprometido está perdón a Arsenal en este sentido es que Arsenal tiene 102 puntos último con comodidad a 17 unidades se encuentra Sarmiento de Junín y a 19 unidades Central Córdoba de Santiago del Estero y Platense pero ojo con Instituto que divide distinto claro porque asentió hace apenas unas temporadas recordemos que la tabla de los promedios tiene en cuenta las tres últimas temporadas del fútbol argentino para promediar a los equipos pero bueno eso es lo que tiene que ver con el formato de la Copa de la Liga recordemos así que ahora si te parece voy con lo que es el calendario de esta primera fecha de la Copa de la Liga que ya inició ayer como dijimos con el triunfo de Belgrano 2 a 1 ante estudiantes de La Plata bueno hoy viernes iba a abrir la fecha mejor dicho la jornada del día de hoy defensa y justicia de Godicruz a las 16.30 pero pasó que por problemas climáticos la delegación de Godicruz no pudo viajar el día el día de ayer y entonces el partido se suspendió y se pasó para el 11 de septiembre para casi dentro de un mes casi después a las 19 horas van a jugar Unión y Racing partido correspondiente a la zona B y a las 21 horas Boca Platense también correspondiente a la zona B recordemos Boca Platense se juega en la bombonera que teniendo en cuenta la información que estábamos dando hace un rato ayer se estaba especulando con ver si se clausuraba la bombonera o no finalmente no va a ser así y Boca va a jugar esta noche contra Platense y el próximo miércoles a las 21.30 contra Racing por la ida de los cuartos de final de la copa después el sábado juegan a las 16.30 Independiente y Colón a las 19 horas juegan Gimnasia y Talleres y a las 21 horas juegan Vélez y Baracas estos tres partidos correspondientes a la zona A después del domingo sí ya hay un surtido de los partidos de la zona A y de la zona B tenemos a las 14 horas Arsenal Instituto por la zona A a las 16 Sarmiento Tigre por la zona B en Junín a las 16 y 15 Rosario Central contra la Tritico Tumán partido correspondiente a la zona A a las 18.30 Lanús San Lorenzo lindo partido para ver correspondiente a la zona B y Argentinos River también otro muy buen partido para ver de los equipos que hace poco estaban en la copa Libertadores correspondiente a la zona A el lunes va a cerrar la fecha con a las 18 horas Huracán Banfield de la zona A y a las 20.30 Newells contra Central Córdoba partido correspondiente a la zona B muy bien Mateo algo más que quede en el tintero porque por hoy está completo sí tuvimos muchas cosas pero tenemos un poquito de tiempo así que dejame hacerle unas recomendaciones al público para este fin de semana para los que les gusta el fútbol internacional tenemos ya tenemos las ligas sí tenemos nuestras propias ligas pero también hay gente que le gusta ver mucho fútbol así que sobre todo vamos a recomendar el día de mañana a las 22 horas juega el Inter de Miami de Lionel Andrés Messi Cuchitini la final de la Leagues Cup el primer título que puede conseguir Lionel en Estados Unidos que tiene una relevancia histórica primero por un lado es la primera posibilidad de jugar una final el primer título que tendría el Inter Miami obviamente de la mano y de los pies mejor dicho de Messi pero además de salir campeones Messi es el jugador en la historia del fútbol con más títulos exactamente que ya lo es pero comparte hasta ahora con Daniel Alves exactamente y que Messi puede el día de mañana romper el récord y ser el máximo ganador en títulos como dijiste vos Inter de Miami que juega contra el Nashville la final de la Leagues Cup a las 22 horas torneo que reúne a clubes a equipos de la liga estadounidense con los de la liga mexicana y otra recomendación que tengo también para los que les gusta más el fútbol europeo sobre todo de la Premier League el sábado a las 13.30 Tottenham Manchester United muy partido bastante interesante para los que les gusta ver el fútbol sobre todo de la Premier League y a las 16 horas el Manchester City contra Newcastle esas son las dos recomendaciones del fútbol europeo que les dejo para este fin de semana muy bien y hay de todo hay de todo sí hay de todo así que bueno nosotros ahora sí nos vamos a ver creo que comienza también la Serie A sí también comienza también comienza la Serie A pero hay de todo de todo así que nosotros nos vamos a despedir no sin antes recomendar también te lo digo a vos luego de toser que hay una nota en el portal de Noticias de Punto Cero que me tomó mucho tiempo y trabajo perdón que es el mercado de pases con toda la actualidad de todos los clubes altas bajas etc ahora sí nos despedimos Mateo Álvarez Nahueli dice la Julián Gómez en la operación técnica y un equipo de especialistas mi nombre es Diego González y nos volvemos a encontrar en 7 días para una nueva edición del noticero llegué con lo justo flash informativo y se quedan con toda la continuidad de Punto Cero este viernes buen fin de semana chau stay classy San Diego me olvidaba ahora sí buen fin de semana chau combustible combustible congelado el gobierno nacional anunció el congelamiento del precio de los combustibles hasta el 31 de octubre la medida fue acordada con productores refinerías y el estado luego de la suba de 12,5% del miércoles enemiga de la economía la inflación del mes de julio se ubicó en 7,1% para la canasta básica y el gobierno anunció acuerdo de precios por 90 días con aumentos mensuales del 5% así un grupo familiar requiere casi 250.000 pesos por mes para no estar debajo de la línea de pobreza no otra vez la organización mundial de la salud comunicó que vigila una nueva variante de coronavirus con gran número de mutaciones hasta el momento esta solo se detectó en dinamarca estados unidos e israel alergia temprana la asociación argentina de alergia e inmunología advirtió que más de 40 bebés nacen por día en argentina que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca por este motivo implementan la semana de la alergia alimentaria entre el 21 y el 25 de agosto inicio de copa el jueves comenzó la copa de la liga con el triunfo de belgrano 2-1 sobre estudiantes de la plata por la misma zona 2 este viernes juegan unión contra racing y boca juniors frente a platense camino a parís la selección mayor de básquet masculino venció a cuba 109 a 66 y enfrentará a chile este sábado para vencer y jugar la final del preclasificatorio olímpico el partido será en santiago del estero y comienza a las 18 10 horas 5 6 5 6 9 9 10 9